La inmensa mayoría de jugadores de la gente que juega al CS, la gente que juega al Valorant, juegan primera. Entonces, esta gente cuando vienen a Puji no juegan tercera. Entonces, lo lógico es pensar que hay más cantidad de gente buena jugando en primera. Es lo lógico pensar, ¿eh? Es a ti, ¿no? No. ¡Ayuda! Estamos separados, espera. ¡Sin bala! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo están? Me asoma, me asoma aquí. Está tocado, ¿eh? Sí, está tocado. Pajillo también. No puede ser. No puede ser que se hayan tragado las balas, tío. Muerto. Ah, que está descargado yo otro. Yo no. Han expulsado a todos de la partida. Madre mía, con los chetos. Y está la cosa sensible. A ver cómo iba este, ¿no? No lo he visto. Es que creo que en casi todas las partidas que estamos... Hola, Ricardo. Sí. Ella también. Por no decir todas. ¿Has visto lo que puso Tyson ayer en el... En el Twitter? No, ¿qué? Que... La gente está generando SEATs para estos juegos indetectables con la IA. ¿Cómo? No lo sé. Pero vamos, que ha pasado un pantallazo de cómo lo pide y cómo se genera, ¿eh? El script. Vamos, de hecho, que yo puse un Twitter gastando la promo diciendo... Porque él dice... Lo han sacado para Battlefield, para Call of Duty, más no sé qué. Tío, coño, ¿y para Puggy no hay? Y el nata me responde, sí, 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 se lo pide. Y yo... Y se lo pide, sí, hay. Yo esperaba una respuesta más coñera, más algo así como... Eh... Puggy no lo juega ya ni la IA, ¿sabes? Algo más... Más salsera, ¿no? Pero no, no. Se mojó. Si veo un DMR. Yo estoy buscando también... Tengo muta. O sea, que tú le pides a la IA que te haga un cheto. Le dice, dame un script para cargarlo en el ratón y... Y matar solo, yo qué sé. Y te lo haces, eh. No todo el mundo está preparado totalmente, de acuerdo. Hombre, pero él... Él más o menos... Sé que ha pillado que era una broma. La gente a lo mejor que haya listo mi Twitter a lo mejor no, pero... Pero él siempre. Sabes que somos enfermos mentales. Que levante la mano quien crea que es mejor opción subirse al tejado. Yo. Yo también. Por aquí, ¿no? Mismo. Ah, no sabe. Oliver no sabe. Oliver no sabe. Sí sé lo que pasa. Jim, esa estadística... Depende desde el prisma desde el que se mire. Porque es el shooter, después del counter-strike... Es el shooter más jugado en Steam. En Steam. Vamos para allá. No seas tejadista, güey. Vale. Con los tejadistas. Pa, 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 pa. Los tejadistas. ¿Lo has visto? Sigo abriéndome. Espérate, se ha ido para atrás. Espérate. Pobre, lo de que es el segundo shooter más jugado de Steam es verdad. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo estaba tumbado, le he dado un moche, un tiro en el pecho, sigue vivo y se levanta y se va. Yo también le he dado. Por cierto, tengo que revivir. Si me tiran, no puedo revivir. Pues yo no, así que vente. ¡Brega ya! ¿Y el amigo? Ni idea. A la casa, a la ventana, al fondo. ¡Uy! Me ha caído la granada, perdón. ¿Se va para la derecha? ¡Muerto! Buena. Estoy robón yo hoy, ¿eh? ¿Qué va? ¡No! Nada. Qué buena gente lo es libre, ¿eh? Sabes perfectamente que sí, pero dice, nada, hombre, nada. Somos compañeros. Nada, le he dado poquita palabra. No le he dado mucho. Estoy bailando mucho yo también, ¿eh? Hombre, una mini. Fuji es de los juegos más jugados de Steam de siempre. El Fornite se hace mucha gente. Sí, Valorant se hace mucha gente. También, ¿por qué no? Pero... Pero en Steam... No a colores. En Twitch... Bueno, seguramente este polaga se baja. Pero una cosa es de los vistos y otra cosa es de los jugadores. Bueno, pues aquí está Torpesca vendido. MK24... MK... M24... Okar. Voy cambiando, Héctor. Esperemos. Y el Mowsing también lo incluyo. Y aquí hay una Beryl. Ayer en el arranque jugué cuatro partidas con Beryl y una con AK. La vez que más he matado con AK, tío. Joder. De tres, ¿eh? Tampoco. Sí, en primer lugar es indiscutible de Counter-Strike. Eso es indiscutible. Es el más jugador del mundo. No, 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 llegamos ni al Tobino. Oh. ¿Pasado? Nada, que quería pillar ampliado. Vamos. Ampliado aquí, D.R. Yo no quiero loot, ¿eh? Tengo una granadica. Tengo una granadica. Sí. Lo he dado en segundo lugar. Sí, sí. Quita ahí, ya no me cabe. Llevo cinco. ¿Cuánto? Cinco. ¿Qué sabe? Rima. Una por ochito me gustaría. A mí no me acuerdo. Yo metí ahí una mocha en Ranked, tío. De estas espectaculares que disparo sin apuntar. Sí. Que te reportabas tú mismo, ¿no? Ahora no reportan, seguro. Andan, sí, tenemos un Kochivirich. Una por dos aquí. Tengo. Ahí hay un Kochivirich. Ahí hay un Kochivirich también. Voy a tirar un par de... Uf, control. Sí, tío. Empecé así a fliquear con la cúcula, ¿eh? Y disparé uno a través de los árboles o algo que había ahí. Hay control, creo. A mí un Kochivirich en medio por la cara. Cuidado ahora, ¿eh? Echa ruido del avión. Ay, cabrón. Habérmelo dicho. Ah, muerto. ¿Qué hacía ese tío ahí? Coche detrás, coche detrás, coche detrás. Coche detrás. ¿Ya está? Buena. GG, guys. Lo que quieras aquí, ¿eh? Bien. Una pregunta, Jesús. ¿Cuál es el arma que más te gusta del juego? Es el coche de ellos patinando. Vale. ¿Cuál es el arma? Saltan. Gente para control. Se han parado. Buen, ven, Oliver. Con los pelos, ¿eh? Oh. Mira el 6 en la cara. Tranqui, ahora la miro. Gracias. A ver si hubiera aquí una 8. Aquí hubiera un 8 ahí. ¡Eh! ¡No! No me jodas, tío. No, no, me revivo, me revivo. ¿Se abre un poquito? Está aquí, justo por aquí, gente. Por detrás mía. No, 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 no. Reventado. Tenemos que centrarnos los otros ya. Nos pusean. W, 280. Había uno por aquí. W, 280. Aquí ya, en esta roca. Tirao. El otro ahí. Buena, Oliver. Han revivido. Tiene revivir. Voy a poner de amarillo yo. Tú eres de cerca, vamos. Remata al otro. Venga, Alberto. Buena. Venga, control, eh. Voy a coger bala que no tengo. Cojo lo que quieras. Tío, doy la vuelta por dejar el puente, vamos. Sí, ese era el de arriba, creo. Así me fulmina, eh. ¿Por qué me tiro al humo? Que si no me mete a mí una. El humo te lo he tirado yo. No, no, me tiré yo otro. Ah, vale. Estaba yo justo cubierto. No quiero quitar el temerito, pero... Tienen que cruzar gente, eh. Sí, sí, sí. ¿Te traes un coche? Vale. No sé cuál, porque se han entrado roto. El que quieras. El que hemos venido nosotros, está bien. Voy a pillar este que está aquí nuevo. ¿Ese? Y ponlo aquí, eh. Aquí detrás. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Qué malos son, tío. Qué malos son, tío. Se ha quedado parado disparando en semide. Sí. Javi Saco, que hace por el follow. Bienvenido. Viene gente, viene gente. La Rujín ha matado al que acaba de matar. Vale, tío. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Vienen por aquí ya uno. Y aquí el otro. No dispares, eh. No, no. ¿Qué van a hacer, tío? ¿El coche? No, no. Ah, coche es por detrás. No dispare, no dispare. Que no te vean. Gente, venga el agua, Oliver. ¡Oh! Uno en el agua con dos tiros. Déme 24, pues lo vamos a matar a la zona. No, no puede marcar. No, no quedao. Aparte el otro estaba en la excavadora. Deja ese, déjalo, déjalo. No puede dar re en el agua. No lo he mandado. O de la excavadora, te lo estoy diciendo. ¡Uh! Fuera. Me tienes que meter dentro. Me tienes que meter dentro. Yo creo que voy a caer en cuatro, ¿eh? No, no, no. No, printa zona y hasta ahí me cura allí. Pero el que estaba aquí abajo no estaba tirado, ¿no? Sí, sí, lo noqueé yo. Ah, pues estaba nadando como si nada. Porque los noques flotan en el agua, tío. Se llama el alquil y todo, ¿eh? Ah, bien. Sí, sí. ¿Quién se llama Xtreme España, tío? ¿Chocol? ¿Los que venían por detrás o cómo? Llevo un ratillo ya sin disparar. Igual se está metiendo en el agua. No, lo veo. ¿Dónde? Por aquí. No cruza ya. Igual se está subiendo. Tenemos que tener cuidado ya con eso, ¿eh? No te puedes noquear, Oliver. No, no. Arriba, en el hierro. ¿Le he dado? Sí, le he dado, le he dado. A la la tu. Vale, vale. Borde a bordillos. Eso no. Mucho español esta partida. Tío, no veas cómo las da. Vámonos, tío. Vámonos, está muerto. No veas cómo las da, ¿eh? Balita me haría falta. A checar, tío. Uy. ¡Dale, Shire! ¡Están disparando! ¡Pojo muerto! ¡Pesao! Buena. Por aquí, ¿no? Sí, de por aquí. Lo veo aquí. Lo siento. La A-24 de atrás, ¿eh? El loro. Vamos para arriba. Unos humos ahí. Este MG. Paran ahí. Aquí uno. No te lo pongo en medio. ¿Muerto ese? Un amarillo, uno. Haga visto el culete. Lo he matado tú con el coche. Lo he matado yo con el coche. Entonces nos lo he robado. Estoy puseando, ¿eh? Voy. Falta la MG, además. Y gana looteado, ¿no? Lo veo, lo veo en el coche. Looteando. ¿Lo has visto en amarillo? No. Detrás del coche. Se ha bajado la caseta. No. Cuidao. ¿Bazona? 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 Muerto. Buena. ¿Me disparan? No sé dónde, pero más frito. MG aquí. Lo veo. ¿Bala del 5 tienen? Eh, sí. Me quedan 60. Están puseándonos, ¿eh? Voy para atrás. Vale. Uf, qué pocas balas del 7, tío. Este tenía. He cogido uno de aquí, tío. Yo he dejado uno de los 3 tocaetes, pero es que nos vienen por detrás, tío. Vamos, Oliver. ¿Duditís? Voy, voy, voy. Que yo voy con 100 balas. Tenemos gente aquí ya. No sé dónde está, tío. Va a pillar un guili. Entró por ahí. No sé dónde puede estar. Lo veo. Aquí. Venga, ya no me jodas, tío. ¿Quien dará a vivir? Aquí. Pues están ellos en zona, tío. ¿Cómo lo hacemos, tío? Cuidado, cuidado. Amarillo está en el extremo. Se han revivido, ¿no? Sí, sí. Lo que sale de aquí no puedo. No puedo. No puedo. Esto está adentro. Esto está adentro. Sí, pego una rodeada padre por la derecha. Sí, venga. Yo voy a hacer un camino de humo. Yo creo que de aquí no nos disparan. Buena, Oliver. Están esperando que vaya por los humos. Y yo me han disparado, ¿eh? Sartén. Yo voy aquí. Flipo. Flipo, tío. Desde amarillo me disparan. ¿No estaba el pavo este? En un hueco que hay ahí delante. Estaba aquí, ¿no? Viene el coche, Oliver. Que venga, que venga. No, no viene, no viene. Sí, sí. Están esos dos. Los dos del hueco y el que estaba allí solo. ¿Y el de naranja? Los cinco y tú y yo siete. Naranja no estaba. Naranja es lo marqué yo para ver si estaba adentro o no. Naranja es lo marqué yo para ver si estaba adentro o no. Me gusteo. Y el de atrás, ¿eh? ¿Se lo han cargado o está radiando? No, no, no está vivo. Dos, dos y falta uno. Están por aquí. Ahora los veo tumbados. Bajo, bajo. No, pero esos son dos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No te tienen, Oliver! ¡Para, para, para! ¡Ada la kill! Quedan dos. Aquí no son equipos. A ver, por aquí, ¿no? Qué mal, tío. ¡No! Qué mal, tío. Está reventado una de vida. Me ha disparado un tío al lado tuya, tío. Yo estoy bien, pero pasa de mí, pasa de mí. El tío se está fuera ya. ¿Puede marcar algo menos? Tiene un tío a tu izquierda. ¿El tío? Aquí los baches estos, tío. Aquí cerca. Pero el que está disparando con la mina no te lo puedo marcar porque no sé dónde está. Lo estoy marcando, amarillo. Está rotando sur. Va por el filo. Está bajando ya. Se ven entre ellos, se dan entre ellos. Pilla zona, Oliver, corre. Vale, falta el de enfrente. ¿Lo tienes ahí, tuyo? Buena. Lo he cogido por detrás, tío. Justo me ve el de atrás, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Oof. Lo he cogido por detrás, tío.